¡Suscríbete al canal! Muchas mentiras, te lo aseguro, las has oído. Te voy a decir la verdad, la verdad de Dios sobre mí. Soy hijo de personas muy ricas del Medio Oeste. Todos ya han muerto, por desgracia. Crecí aquí, pero me educaron en Oxford porque todos mis ancestros fueron educados allá por muchos años. Es una tradición. La manera en que hablaba, con razón todos pensaban que mentía. Cuando mi familia murió, tuve muchísimo dinero. Después viví como príncipe en todas las capitales de Europa. ¡Ah, Europa! Sí, Europa. París, Tenecia, Roma, Viena, Zúrich, Helsinki, Moscú, Estambul. Reuniendo joyas, principalmente rubíes. Cazando presas grandes, pintando cosas pequeñas para mí mismo. Y estoy olvidando algo. Y cuando creí que no podía ser más fantasioso, se convirtió en un héroe de guerra. Él solo venció al ejército alemán. En el bosque de Argon logré destruir dos destacamentos de ametralladoras. Nos superaban cinco a uno. Había una brecha de 800 metros entre ambas. Entonces nos quedamos ahí dos días y dos noches. Milas de muertos. 130 hombres con solo 16 ametralladoras. Todos los gobiernos aliados me dieron una medalla. Hasta Montenegro. Mira, es de Montenegro. Mayor Jay Gatsby por valor extraordinario. Exacto. Y esto es algo que siempre traigo conmigo. Un recuerdo de mis días en Oxford. La tomaron en el patio Trinity. El hombre a mi izquierda ahora es conde de Don Caster. ¿Qué podía decir? La fotografía era indudablemente auténtica. ¿Sería cierto todo? Pero no tienes que creerme a ciegas, campeón. En el almuerzo te voy a presentar a uno de los empresarios más distinguidos de Nueva York. El señor Meyer Wolfsheim. Mi gran amigo. Quien confirmará todo lo que te he dicho y confirmará mi buen carácter. Por favor, no es necesario. No, si lo es. Mira, quiero que sepas algo de mi vida. No quiero que creas que soy, bueno, que soy un donario común y corriente. No. Mira, campeón, hoy te voy a pedir algo muy importante. ¿Algo importante? Sí. La señorita Baker te explicará todo cuando tomen el té esta tarde. ¿Jordan? ¿Ella qué tiene que ver? Te aseguro que no es nada ilegal. La señorita Baker es una deportista honesta y no haría nada incorrecto. ¡Deténgase! ¡Deténgase junto a la acera! Tranquilo, campeón. Tranquilo. ¿Qué tal, Gatsby? ¡Siga usted! ¡Lo conoceré la próxima vez, señor! ¡Disculpe! Gracias. ¿Un viejo amigo de Oxford? Bueno, yo le... Yo le hice una vez un favor al comisionado. Me envía una tarjeta de Navidad cada año. Imagino que estará almorzando. ¡Ay!! ¡Qué tal, 2022! ¡Sun! ¡Ay! Gracias.